No, tú al otro lado, tú aquí A ver, que te ayudo Aquí Vamos a hacer unas fotos, lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos Mientras tanto vosotros podéis ir merendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en 5 minutos 5 Vale A ver, cuando yo me vaya, ¿eh? Contalas a 3 1 2 3 3 Nada, ¿no? ¿Eso es tú o este? Este... Y vamos a ver ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!